Había anunciado a través de mis redes, había anunciado a través de mis redes en Instagram, en Facebook y en Twitter de que teníamos un anuncio bastante especial para ustedes. La entrada no me queda más de otra y lo había dicho yo personalmente a todos los 150 fanáticos que estuvieron el pasado domingo, me refiero a ayer, al pasado domingo 13 de mayo, que fueron a asistir a Héroes. Gracias de todo corazón por haber convertido a Héroes en el evento de lucha libre nacional paraguaya más grande que se haya hecho hasta el momento. Y hablo como gerente de la fábrica, de que nos sentimos muy orgullosos tanto los que formamos parte de la parte administrativa Pero como todos y cada uno de los luchadores, gracias de todo corazón, gracias por hacer de este evento el mejor evento de lucha libre a nivel nacional. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias también a Tito Morán Padre y a Tito Moran Hijo. Gracias a ellos también por venir a mostrarnos cómo es el wrestling a nivel internacional. Y no solamente darnos a nosotros y tener la posibilidad de pelear con Blas, sino también mostrar a las 150 personas que estuvieron presentes. Gracias de todo corazón, a todos y cada uno quienes fueron, con quienes tuve la oportunidad de acercarme, hablar con ellos, a cada uno de los miembros del roster. Muchas gracias, muchas, muchísimas gracias. Y lo importante es que la historia sigue. Lo importante es que la historia continúa. ¿Y cómo continúa? Señora, señor, joven, jovena. La historia continuará el 14 de julio con Ground Zero Episodio 4. Así como lo oyes, señora, señor. Ground Zero Episodio 4 se llevará a cabo el próximo sábado 14 de julio. ¿Dónde? En la Casa de la Fábrica. En Amancio González, esquina de Araucanos. Y podemos anunciarles ya dos luchas. Dos luchas de alto nivel, señora, señor. De alto nivel. Johnny A, que se enfrentará en un bout con Carlos Segovia, quien viene de haber tenido una oportunidad genial. Y que va a seguir teniendo seguramente más adelante. Con el ángel caído Lexor, quien es ahora el flamante. Gran campeón de las Américas el domingo, este domingo. Van a poder ver héroes para los que fueron y quieren volver a revivirlo. Y los que no fueron y dijeron, pucha, me perdí este evento. Bueno, van a tener el evento listo y preparado ya el próximo domingo, este domingo en realidad. Hablando de eso, gracias a WWE Wrestling Paraguay también por el aguante, por el apoyo. Estuve siguiéndolo, ya le di like a la página también. Gracias por ayudarnos con la difusión y espero que estén ahí más páginas hermanas de Paraguay que nos juntamos por el wrestling. Johnny A se enfrentará contra Carlos Segovia en un bout. Y una historia, una historia larga que por fin veremos cómo se sigue desarrollando. Y ya lo vimos en parte en héroes, cómo se vino desarrollando. Y sé que está viendo, ojo, sé que está viendo. Bueno, así que, Dani, la lucha que no pudo ser, la bestia, la lucha que no pudo ser en héroes, será en Ground Zero 4. Dani la bestia contra Falcón, señora, señor. Nuestro evento central, Dani la bestia contra Falcón, en una lucha de último hombre en pie. Así como lo oye, así como lo escucha. Ground Zero 4 verá la lucha de último hombre en pie entre Dani la bestia contra Falcón. Que será así, uff. Miren, ya hablando solamente de esto, hablando solamente de esto, ya me saca, ya me saca el aire, che. Otra información, para los que fueron a héroes recordarán de que Nate Nemesis se acercó a mí de una forma bastante impetuosa. Y como creyente de la fábrica, tengo que decir que cada acción tiene consecuencia. Nate Nemesis está suspendido y no estará en Ground Zero 4. Entonces, Carlos Segovia contra Johnny Eight. Lucha de último hombre en pie entre Dani la bestia contra Falcón y la suspensión de un evento. De momento, ojo, de momento, la suspensión de un evento de Nate Nemesis. Señora, señor, Ground Zero 4, Ground Zero Episodio 4. Gimnasio Forma Perfecta, Amancio González de Ginarocanos. Este próximo 14 de julio, sábado 14 de julio, no haremos domingo esta vez, lo haremos sábado. Sábado 14 de julio, entradas en venta. Ya las entradas estarán en venta pronto, probablemente a partir del sábado ya estarán en venta las entradas. A través de Vicky Vestor, a través de Lucha Pro Wrestling Channel, a través de La Fábrica, en su página en Facebook y en el gimnasio Forma Perfecta. Ringside, 20.000 guaraníes, 15.000 guaraníes generales y 5.000 guaraníes niños. ¿Más consultas? Hagan las consultas aquí. Para los que se van enganchando recién, reiteramos, las luchas que ya están confirmadas para Ground Zero Episodio 4, el 14 de julio, en el gimnasio Forma Perfecta, a partir de las 6 de la tarde. Johnny Eight contra Carlos Segovia y una lucha de último hombre en pie entre Dandy la Bestia y Falcón. Y para los que pregunten por Nate Nemesis, bueno, como dijimos, cada acción trae su consecuencia. Nate Nemesis suspendido de momento. 20.000 ringside, 15.000 generales, 5.000 niños. El anuncio que queríamos darle, que muchos de ustedes estaban esperando, bueno, este es el anuncio, señora, señor. Se viene Ground Zero 4, este sábado 14 de julio. Así que les esperamos por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!